Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuate, Nogadín, Chiquitín Vamos a empezar el 2021 con todo Con el pie derecho, chiquitín Y para eso, les tenemos un regalo ahí para toda la audiencia de Nogadín, muy chingona Y vamos a empezar con Rappi, así es, Rappi está con Somos Cacahuates Y pues ya puede descargar la aplicación y meter el código CACAHUATE Amigos, al descargar la aplicación Rappi y obviamente utilizando el código CACAHUATE Ustedes pueden participar en la ruleta de la suerte ¿Y cuál es, huichín? Ganar hasta 200 pesos en la infección Y si no vengan a todo eso, lo pueden usar en lo que ustedes quieran Puedes comprar tu chelita, tu pizza, tu sabrita, todo lo que quieras con Rappi Así es que Rappi está muy generoso y Somos Cacahuates también, Nogadín Y no solo eso, huichín, Chiquitín, al descargar la aplicación ya tiene los envíos hasta la puerta de tu casa Los vengan a ganar hasta 200 pesos, envíos gratis ¿Qué esperas, amigo? Rappi vino cariñoso con Somos Cacahuates, así que Nogadín, Chiquitín Suerte para todos, amigos, si usan la aplicación, código CACAHUATE ¿Cuál es la peor broma que te ha hecho Reto Jorgeis? O sea, la que digas que es hijo de su puta suerte Que te den ganas de poner un vergazo No sé, güey, no, no sé, güey, no sé Que te imputaste y digan No, te pasaste de verga, eres un pendejo, etcétera, etcétera ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Aquí la basura al volante Como ustedes me lo pidieron, como ustedes me lo escribieron ahí Estuvieron chingue y chingue y chingue Basura eres mi ídolo, basura eres mi rey, basura del papacito, etcétera, etcétera Aquí estoy Bueno, amigos, y voy a hacer esta sección Nada más porque ustedes lo pidieron Yo la basura cumpliendo con los deseos de ustedes Los seguidores del canal Somos Cacahuates Pero antes de esto, les quiero dejar algo en claro Que soy la coqueta, que soy la basura Yo soy la basura original Les voy a contar así rapidísimo Una vez, yo tuve un pleito con ese famosito Reto Jorgeis Y nos quebramos la madre por el pinche nombre de la basura Y pues yo soy la basura porque le partí la madre Y pues aquí estoy yo Y yo me quedé con el nombre y con los derechos del autor Basura, basura Así que no me estén rompiendo las pelotas Porque yo soy la basura, no la coqueta Ni que fuera yo mujer para ser coqueta Yo soy la basura, la basura Y quiero dejar algo en claro, amigos Para que no digan que soy copión Que me parezco a tipo rey escorpión, el rey dorado No sé cómo, verga, se llama ese verga Pero yo no soy copión de nadie Aquí cualquiera puede ser esta sección Basura, copión No, no, no Dígame papi, rey, ídolo, basura Trátenme bonito Trátenme bonito a chingar a su... Ahora el único detalle va a ser Aquí en chingada voy a invitar en el primer programa de Basura al Volante No sé La verdad me gustaría encontrarme por acá No sé, a la Talía Esa mamazota de la... Ninel Conde ¿Quién será? El Terminator Un famoso cabrón Una chingadera Famoso cabrón El Silvetro Estarón Yo quisiera encontrarme a alguien así O de Pérdiz, la Sabrina Chichuda, güey Me la quisiera subir aquí para agasajarle un rato, güey Pero ni más no encuentro Ni madres Pero no importa El que persevera alcanza Así que voy a seguir buscando, buscando Y a lo mejor Me encuentro un pinche famosote Y me lo subo aquí con la Basura al Volante Ya estoy dando vueltas y más vueltas Y no encuentro ni un verga para subir aquí a la Basura al Volante Ya estoy hasta la madre Madre, ya veo como tres horas voy dando vueltas, amigos Espera, espera, espera Ey Ese no es el Estudio Ratoni Estudio Tantoni ¿Cómo se llamaba? Este verga que hacía muchas chácharas ¿No es ese verga? ¿Dónde, señor? Ahí está, míralo, ahí está con un trapeador Mira ¿Ya viste? Ahí está, güey Yo sé que es ese verga Yo lo conozco No conozco nada que tiene el pelo a largo Mira, güey, le hablo Le voy a hablar, le voy a hablar Mira, ahí anda pidiendo dinero Estudio Ah, es ese verga el Estudio Ratoni, güey Ey Ven Ven, güey Ven Apúrate, pinche vagabundo Pendejo, no se apura Mira, güey, anda descalzo, güey Ey Tú eres Estudio Ratoni Me vas a dar a mi caña ¿Eres Estudio Ratoni? No, 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 ya no quiero Eres el que hace videos, ¿verdad? Estudio Falcone El que hace videos No, 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 ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no hago videos, ya no ¿Por qué, güey? ¿Caña? ¿Caña? Para que me alcance, para mi caña Ah, subete, subete No, 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 no No, 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 para mi caña Es más, si te subes te voy a dar Déjame trabajar Para cinco cañas, güey Voy a trabajar, déjame No, ven, ven, ven Estudio Ratoni Porfa, ey, te voy a dar cinco cañas Cinco cañas Cinco cañas Súbete, súbete Súbete Ay, este verga Mira, ey Es más, te doy siete cañas, güey Siete cañas Siete cañas y te subes Me subo, pero ya no quiero hacer videos Ya no quiero hacer... Es que ya no lo voy a grabar No, súbete Me voy a dar a comer, güey Vamos a... Ey, amigo Calconi, ya, güey Siete cañas Ahí está A huevo, lo convencí a ese verga Se viene algo chido, amigos No se vayan Así, amigos Estoy muy feliz De que viene un pionero del YouTube Un famosísimo Ustedes lo conocen bien Por favor, pásale, cabrón No mames Estudio Falcón Un aplauso, un aplauso ¿Cómo ha estado, carnal? ¿Todo bien, todo bien? Pues, primera vez estoy en esta sección Creo que soy el primero, ¿no? De hecho, fíjate Déjame decirte Déjame informarte Que tú eres el primer pendejo que traigo, güey Neta, güey Está muy cabrón en esta pinche sección Y le vas a ver que te vas a quedar enamorado, güey Esta sección, ¿cómo se llama? La basura al volante Así que, güey, ¿no estás haciendo que estoy en un volante? Sí, sí, güey El señor basura, espérate No, no, no me diga señor basura, güey Dime papi o papacito o mi Dios, güey Papacito, papacito, papacito Así me gusta Porque mira Ah, pelo en pecho Todo un hombre tiene chingo de pelo en el pecho, güey Ah, sí, sí ¿Quieres pierrotazos, cabrón? No, perro, perro No Aquí no dan para, güey, como en el Uber ¡Muta madre! Te estoy diciendo que es la primera vez que hago esto Si conmigo van a realzar esta sección, mierda Uy, te voy a meter tu pincha agüita ahí, güey No hay nada aquí No traemos nada, güey Pura medicina Pura medicina, nada más No estés chingando, por favor Ahorita va a ver qué vamos a hacer, güey Ya, vámonos a la verga Bueno, Falcón, ya vamos a empezar con unas preguntitas Ahí sencillonas, güey Estuve ahí leyendo Me estuvieron informando Que te retiraste del YouTube Que no sé qué la chingada Que te juntaste Que la verga Es cierto Sácame esa duda, por favor, güey Que te exiliaste, me dijeron, güey Que esta pinche cuarentena te puso todo loco Que hasta la melena está bien larga Que la verga Que no sé qué Tanta mamada Mira qué bonita, güey Mira, mira, mira Mira, mira Bonita Ya te estás viendo a estos putos ¿Qué estás haciendo, güey? Mira, mira, mira Bonita, me veo, dice No mames, güey Shampoo, shampoo de caballo Mira, nada más, eh Pues bueno, ¿qué te puedo contar? Este, pues ya en esto de YouTube Ya llevo, pues Más de 10 años Yo empecé en Facebook Y, pues, estuvo chido, ¿no? Y, pues, aún La cosa Ahorita cualquier sabandija Sabandija estúpida Hace videos en el TikTok En el YouTube En todas las plataformas Pero lo más importante Es mantenerse Eso no te lo pudo nevar, Falcón Y cualquier verga Viene a agarrar una cámara Y ya está haciendo sus mamadas Tienes razón Lo que dice Y, pues, eh Mi cabello, pues Yo he querido dejarme el cabello largo Desde hace muchos años Pero a raíz de la Pues de las costumbres Que son La imagen de YouTube Y usar gorra Entonces eso Me acostumbré a usar, ¿no? No corra y estar corto el cabello Pero de repente Pues empecé a utilizar Mi cabello largo Y es un cuidado Es una paciencia Tener el cabello largo No es fácil, ¿no? Paciencia ni que la verga, güey Huevón Vete, vete Vete, vete Vete, vete, ves más, güey Una puta peluquería Que te quitan esa greña, güey No mames, güey Mira, pa' empezar Estás casposo Me sale Dreñudo No mames Haz algo por tu vida, cabrón Ya estás viejo Ya tienes pelo en el pinche Pero, pero, la verdad Me veo bien, ¿no? Me veo bien No, no te lo voy a negar Si te queda chido el estilo Pero, la verdad Yo conocí un falcón Y peloncito Barbudo Guapetón Ahora, mira Ahora estoy viendo Un pinche hippie vagabundo No mames, güey Tiene un cambio Una evolución Un crecimiento personal No hablas de crecimiento Porque si me toca Si a esta madre Se me crece, güey Pues, que verga, pues, ¿cómo chingas tú con esto? No, metes, güey Pues, ya se me invitaste a eso Me invitaste Pues, este Pues, la gente siempre No está acostumbrada a los cambios, ¿verdad? Me han dicho que Que qué me pasó Que si me estoy metiendo cosas Es que si ya me volví Chamán Eso sí Eso sí Yo leí unos comentarios Bien pendejos El falcón ya se alejó de los videos Porque ya es un chamán Hace brujería Cuanta mamada Estaba metiendo Ya, sí, ando ahí Haciendo, este Limpias Con fruga Puta mamá ¿Vos querés que me limpies esto también, güey? Bueno, Falcón Y otra preguntita más Tenemos Estudio Falcón Y para cuántos años más? Así que digas Falcón Estudio Falcón Y, perdón Tenemos, no sé Cinco, diez, quince años No sé, güey ¿Cuántos años más? Ah, pues Ya me mantuve Diez años en YouTube O sea Ya en tiempos De cambios Como los míos Cambios también en YouTube Ya ves que ahorita Las nuevas generaciones de YouTube Son más chavillos, ¿no? Sí, sí Yo ya tengo, pues, treinta y cinco años Tú eres bien ronco, verga No, mame Soy veterano, soy veterano No me estoy haciendo algo viejo para esto Eres un old school, güey Soy un old school No sabes inglés, te enseño, pendejo Sí, soy un culo Un culo Un culo Un culo viejo Es cierto que tú empezaste Y empezaste a incitar al reto Jorge Somos cacahuates servidores Es cierto, ¿eh? Sí Y ahí los jale los vestía yo de mujer No mames Son putos oderes Entonces, güey Al Jorge Yo lo empecé a vestir de mujer Y hablar como fresa No mames Empecé a sacar en sketches Suscríbanse a mi canal Y chequenme por Facebook Denle like Compártan si les gustó Sí, ahí él sacó ya su canal De reto Jorge Y ya se dedicó, ¿no? A eso Ya sabe lo que hace Está muy bien Qué bueno, felicidades ahí, Jorge Si miras este video Qué chido Sigan su ejemplo Y de la también mantenerse, ¿no? Y evolucionar Que lo ha hecho Ya lleva años ese verga Ya, como cinco, ¿no? YouTube No, güey Como siete, creo que ya Siete O seis, algo así Ya, si 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 No, pues este Me pienso mantener Pues hasta donde la plataforma Me permita, ¿no? Pues la cosa es innovar Y seguir subiendo videos He estado un poquito alejado De, de la De la creatividad De hacer más Porque pues diez años Ya, ya pesan La verdad, neta Y yo he sido una persona Muy independiente Yo me grabo solo Edito solo Sí Todas las tomas Las hago solo, ¿no? No como estos cabrones Que se pueden ayudar entre ellos Pero porque pues Así me gusta Así soy Soy muy independiente, ¿no? Pues sí Porque pues la verdad Hacer videos No es fácil, chavos La verdad Estar horas En la computadora Horas grabando Editando Creando Haciendo Pues temas Comprando cosas Saliendo a la calle Arriesgarse Y son tiempos Ahorita del año 2021 Son tiempos en los que está Pues una enfermedad, chavos Y pues Ahí estamos arriesgando A ver, pinche Falconi Quiero que le des un consejo A toda la raza Que se la pasa criticando No sabe lo que nos cuesta Hacer un pinche video ¿Sí o no, güey? Tú sabes bien, güey Diez años trabajando En una computadora No es nada fácil Quiero que le des un consejo Para que no estén criticando De que Tu pinche video Está bien mierda Ese verga me cae mal Ese pendejo la cagó Ni hace reír A la verga Y tan Queme y queme Los pinches comentarios Ahí, güey Quiero que le des un consejo A toda la bandera, güey Pues eh Pues no sé cuántas personas Ojalá que este video Llega a medio millón Un millón de vistas Y puedan pues saber Que de alguien Que ha estado Diez, once años En esta plataforma Y en diferentes Redes sociales Un video Si es complicado Es laborioso Es trabajo Es creatividad Les comento Ahorita Pues les digo Cualquier sabandija Puede entrar en una aplicación De video Si ya todo le da Sonidos Efectos Todo Y por eso creen Que así es de fácil Hacer un video Les doy un consejo Primero vean Todo el procedimiento Que se lleva A ver como de fácil Ahora tienen ustedes Las herramientas Para hacerlo Por ejemplo Tik Tok Y en fin Un montón de aplicaciones Que pueden ayudarles A editar sus videos Pero nosotros Utilizamos herramientas Cámaras Super HD Micrófonos Y bueno Y también Las ganas Y mucha creatividad Para poder estar aquí Enfrente de una cámara Bravo Bravo Este si es mi ídolo A ver A ver Otra preguntita más Cual fue el primer video Que sacaste este verga De reto a Jorgeis Contigo Ah Bueno Recuerdo que Ahí te acuerdas Salió conmigo En un video Ya oficialmente Salió conmigo En la presentación Se llama mi primo Así se llama el video De mi canal Y bueno pues el día de hoy Tenemos aquí en el canal De Estudio Falconi A mi primo Jorgeis No era Jorgeis Como ahorita No era mi primo Era tu primo Porque no sabía Ni que onda Pero pues creo que Ya tenía canal Y este estaba Ah y les tengo Una exclusiva Acá también A ver El canal El canal de Jorgeis No se iba a llamar Reto Jorgeis ¿Qué? 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 ¿Cómo? Nani Reto Jorgeis No se iba a llamar Reto Jorgeis Iba a llamar Las locuras de Jorgeis Qué nombre tan bueno Pendejo ese Hoy las locuras de Jorgeis Hoy las locuras de Jorgeis Hoy las de loco Créeme Si no se hubiera puesto Reto Jorgeis Si hubiera sido Locuras de Jorgeis No hubiera jalado No wey Las locuras de Jorgeis No A ver Tengo otra preguntita Ahí más o menos chida Que se siente Que te piden foto En la calle Que es eso Se sientes Ah la verga Yo miren Me están pidiendo fotos Miren Yo soy más verga Que ustedes O normal De que Ah amigo Gracias Chido Gracias por ver los videos O como actúas tú Como te piden fotos Es muy elegante Que te digan Que te admiran Por hacerlo Pues uno a veces Considera que son Pendejadas Pero no tan fácil Cualquiera se dedica A estar Me bajo Me bajo Y le parto Me bajo Y le parto Me están pitando Yo estoy aquí Manejando bien Y tú Neta que me bajo Y le parto Bueno está bien Disculpa por interrumpirte Pero sigue ¿Cuál es la pregunta? Ya la verga Esa pregunta Si te gusta No te gusta Que te peguen fotos Esto pinche pedo Mira este Viene otro verga También ahí Amando el camote A ver ¿Me paro o no me paro? No, no, tranquilo Me voy a parar Yo creo que la gente Está muy Pinche sombrero Mierda Tú me miras Pendejo Tranquilo Madre Bueno ya Ya no voy a hacer coraje No, no te preocupes Yo dos, tres vergas Me lo paso por los pinches pelotas Ya, ya, ya Con la cien Con la cien Con la cien Oh Ay hola Hola verga Como te gusta Falcone Mira, mira Nada más Como me hace el mover Bueno Falcone Ya para cerrar La primera sección De basura al volante Te quiero hacer Una última pregunta ¿Cuál es la peor broma Que te ha hecho Reto Jorge O sea la que digas Que es hijo de su Que te den ganas De poner un No sé güey No, no sé güey No sé Que te, que te imputaste Y digas No, te pasaste No fue en sí La broma Sino fue Lo que desató La broma Fue lo de mis truzas ¿Y ahora con qué truzas vas ahí? Siempre se ponen de acuerdo Con esas pendejadas güey Todos me están chingando En la calle Siempre el niño tan Y mi madre Mira ahorita Niño Te refieren tus truzas Segurito Porque eso Por dos años Me dijeron Niño truza Bueno Me siguen diciendo Niño truza O sea no me molesta Pero Pero en momentos Me molestó Que este Que me encasillaran Como el niño truza Niño morado También la del niño morado Me molestó Límite los ojos Límite los ojos Límite los ojos Tú seas pendejo Güey Me está entrando en el culo Güey Pásame Me está entrando en el culo Mierda No hay salir los ojos Güey No hay salir los ojos No hay piche Jorge Mierda Porque yo cuando le dije ¿Por qué me pusiste esto Esto es veneno Esto es veneno Lo que me estás poniendo Esa madre El morado Que me puso Que le ponen a los caballos Cuando están heridos Y para sacarlo Me costó Un montón de jabón De polvo De foca Y me estuve tres días Con calentura Chavos No lo saben Pero tuve tres días Con calentura Pero ya le hice Ya le hice su bromita Cuando le puse el laxante Y borraron el video El laxante En el río Gura Jorge Y lo borraron Así que pues Gracias por la invitación Bueno Falcón Y la verdad Muchas gracias Por aceptar la invitación De la basura al volante La verdad Te voy a ser sincero No te quiero tratar mal Porque yo soy tu fan Soy tu seguidor De hace años Nada más que No me gusta ser la me huevo Te lo voy a decir Aquí enfrente Que la gente lo sepa Eres de los chingones De los que iniciaron No me beses tampoco Bueno No yo no A mi no me beso Unas chingaderas Pero bueno Gracias por estar aquí Bueno pinche español Pásenme su trapeador De este ver Que salga a la verga Ya a seguir con su chamba Bueno amigos Hemos llegado al final De este video Espero les haya gustado La basura al volante Si quieren que esta sección Siga por favor Comenten ahí Basura eres mi dios Basura eres mi papi chulo Basura es mi un hijo Pero otra cosa chavos Antes que yo me vaya Les quiero preguntar Si quieren que esto siga Comenten ahí Que integrante Del Q-Reto Jorge Quieren que sea Pueden comentar Te vea Reto Jorge El huicho El dos metros Que en chingada madre Que eran La verdad A mi no me importa Lo que ustedes digan Güya sea Vale amigos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Un fuerte abrazo Déjense bien el chiquilín Porque apesta mucho Adiós Suscríbanse a mi canal Y cheganme por Facebook Enle like Compártan si les gustó